El mensaje que quedó registrado en un video del Cali hacia Atlético Nacional por su eliminación y festejo el peco de Coso Castro en Nueva York tras la victoria del Deportivo Cali sobre Nacional del nuevo comité ejecutivo del Deportivo Cali ¡Hola! Sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente, empezamos la noticia así El que no salte no va a la final Jugadores de Cali en medio indirecta a los de Atlético Nacional El cual su carrera logró eliminar a Nacional de Medellín y hizo un punto de la final Deportivo Cali logró eliminar a Atlético Nacional a Tanejo Girardot y ganarle dos goles por uno Los caleños consiguieron una gran diferencia en el cual regularizaron un punto en la gran final del fútbol colombiano El azucarero con alegría y optimismo de cara a lo que viene celebró en el camerino del estadio Paisa con música y un recadito para el Rey de Copas quien quedó eliminado de cualquier opción de la clasificación El que no salte no va a la final Cantaba a los fútbolistas que dirige el técnico a la cual tuvo Damiro Teoflo Gutiérrez Gran Figuera del club se puso el papel de líder en la celebración de Simona Silla mientras que otro jugador lo acompañó Encantando El gran nivel de T.O. tiene el elenco verde y blanco un paso de meterse en el doble partido definitivo para buscar el título de fin de año Javier Precio goleador que es otro que pasa por un gran momento especial suma 10 goles y quiere ser el máximo artillero de Colombia Quedan dos juegos claves en los cuadrangulares y una posición final donde su objetivo se pueda cumplir Y aquí en arroba César Polania Digo así se vino la eufórica a su carrera en el camerino A T.A.S.O.D.Portugal y te lo digo aquí Pues bueno gente después de ver este video eso fue como una indireta porque sin práctico nacional Le ha ganado el último año al Deportio Cali siempre ha sido el que más ha ganado títulos pero esta vez le tocó al Cali disfrutar el Nacional Ya está prácticamente eliminado y con eso el Cali jugará su partido de va o no va ya a la final contra Junior en Palma Seca Deportio Cali El festeo del Pecoso por el triunfo en el Atanasia Emocionó como un hincha más Pecoso Casueteo el Picampi Y cumplió con Deportio Cali y vivió de esta forma el triunfo sobre el Atlético Nacional A través de imágenes en redes sociales se pudo conocer la felicidad del Pecoso Casu por lo que logró el Plante del Partido Blanco en el Estadio de Tanasio Vidaldo Allí donde hace 6 años fue campeón con él De un paso importante en busca una nueva final y en esta ocasión el entrenador y referente de la afición Volvió a la historia y como el aficionado que hizo Las imágenes del Pecoso Casu festejando el triunfo al Deportio Cali Luego la visita que le hizo el Plante en una semana antes de juego en Barranquilla Ante el Junior Fernando Castro dejó a Estados Unidos en el Estadio de Nueva York H se juntó un grupo de aficionados de Deportio Cali para seguir el compromiso entre el Atlético Nacional Asoció un triunfo más del equipo Junto a su familia, otros aficionados de Juegos Artificiales suelen ser un gran resultado Deportio Cali se impuso con doblete Harold Preciado en el Atlántico Ginaldo a el Atlético Nacional Que con eso acabó su chance de desclasificar a una final Y aquí te dejo los videos Y aquí te dejo los videos Pues señores, señores, así fue como el Pecoso Castro celebró como un hincha más del Deportio Cali Que fue figura como jugador y figura como técnico Así que él quiere ver al de su Deportio Cali levantando la décima estrella Bueno gente, por fin sabemos que tomó posición en el nuevo comité ejecutivo del Deportio Cali para el periodo 2021-2025 La Asociación de Portugal informó hoy Tomó posición en el nuevo ejecutivo que dirigió el club durante el periodo Del 9 de diciembre del 2021 hasta el 8 de diciembre del 2025 El evento contó con la presencia de los miembros del organismo administrativo salientes Quienes entregaron sus cargos y le hicieron éxitos a los no dirigentes Así que los cargos del comité entrante quedaron distribuidos de la siguiente manera El presidente Marcos de Caicedo se mantiene el vicepresidente Luis Fernando Mina Vocal Jaron Lozada Vocal Gabriel Roballo Y otro vocal Eduardo Calderón Y este fue el comité ejecutivo Pues, si todo se les da marco a los que hicieron Pueden empezar este nuevo periodo sacando un Cali campeón Y poder levantar su décima estrella Así que pues, mucha suerte a los directivos Y esperamos que hagan mejor cosas que las que ya están haciendo Que hagan aún más mejor cosas para el Deportio Cali Para que pueda solucionar su problema económico Y poder contratar mejores jugadores de cara hacia el futuro Así que pues, gente, con esto Concluimos la noticia del día de hoy Bien, como siempre Like, commenta, suscripción, seguidme a las redes sociales Los links están acá en la parte de abajo en la descripción de este video No olviden, como siempre Darle a la campanita para que YouTube te notifique Cuando yo se suba un video nuevo Yo me despido por el día de hoy Nos encontramos en una próxima ocasión Adiós Informe de Deport Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!